Son lugares fértiles para el lavado de dinero que en El Salvador funcionan de forma legal. La Fiscalía no se atreve a hablar del tema mientras la policía lo hace con cautela. No se equivoca, es verdad. No se pierda este jueves la tercera entrega de los casinos en El Salvador. ¿Quién los controla? Solo en Hechos. Fuerza de la Noticia. Fuerza de la Noticia.